3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 26, 28. Vamos, ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Manténlo abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Seguimos grande.